Estamos en nuestro bloquecito literario y ahora vamos a ir junto a una persona muy querida por mí a quien conozco desde hace mucho tiempo siempre fue una persona muy preparada, muy culta, muy leída y muy amante de todo lo que es la literatura y también la historia del Paraguay. Ella está, creo que si no me equivoco está en Coronel Oviedo o por dónde está esta amiga ya que hace un tiempecito ya que no estoy tocando más tambo con ella. Alvis Paredes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a Gotitas de Amor. Buenas tardes, Francis. Buenas tardes a tu cálida audiencia de Gotitas de Amor. Sí, efectivamente estoy en Coronel Oviedo. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo está el tiempo? Sí, es un tiempo calurosito. Sí, es un tiempo cálido nuestro otoño-invierno de siempre. Casi 30 grados ahora. Casi 30 grados. Calurosito, sol espléndido. Qué maravilla. Imagínate vos que nosotros estamos en primavera y tenemos apenas 24 grados de temperatura. Y es un domingo, pero ya precioso para nosotros y la gente ya está tirándose al agua con esta temperatura. Así es que... Seguro, después de tanto frío, ¿no? Impresionante, de verdad. Para ustedes. Este año realmente estuvo frío. Estuvo frío y estuvo lluvioso, pero no tuvimos mucha, mucha nieve como los años anteriores. Eso sí nos llamó la atención. Por eso tenemos miedo que una vez que pase el verano, que termina el 21 de septiembre, tengamos octubre, noviembre, diciembre, enero, bien fuerte el tiempo, que siempre es lo que ocurre. Cuando no hace mucho frío en los primeros meses del año, cuando llega a la otra parte con tuti, ahí vamos. Y ya estamos todos... Se observa para el final del año. Y ahí ya estamos con todos nuestros bártulos encima otra vez, que no nos reconocemos nosotros mismos en las calles. Impresionante. Apenas los ojitos se ve de la gente. Mi corazón hermoso, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos literariamente hablando, trabajando siempre con tus poemas, con tus participaciones en los grupos, con tus libros? Coméntanos. Sí, siempre, siempre escribiendo, preparando en este momento dos libros de cuentos, cuentos cortos, y un poco de... me estoy metiendo a los casos verídicos sobre este Paraguay nuestro, que es tan profundamente creyente de sus mitos y leyendas. Ah, qué lindo, qué interesante. Qué interesante. Más aún en este sector del país, que ya es tierra adentro, y uno se encuentra con cada caso, que la gente te cuenta con tanta nitidez, y creyendo todo a pie juntilla. Y hasta no se puede dudar de lo que te está contando. Porque te lo cuentan con tanta veracidad y con tanto convencimiento. Vos sabés que cuando yo hacía radio, en Radio Itapirú, y hacía cobertura de móviles, con los móviles, en una oportunidad fui a hacer una cobertura a Santa Rita. Y recuerdo que la situación fue la siguiente. Llegamos a Santa Rita con el equipo de la radio, y nos indicaron que la persona que íbamos a entrevistar vivía, no sé, más o menos como unos dos o tres kilómetros más adentro, y que teníamos que pasar un maizal enorme para poder llegar, y que por entre el maizal estaba la pequeña rutita que nos iba a llevar hasta un cúmulo de ranchitos en ese lugar, que ya ni recuerdo cómo se llama. Lo que sí que llegamos hasta allí, y la señora tenía dos hijas, una de doce y otra de, creo que tenía dieciséis, y ella estaba embarazada. Y la señora nos contó que la hija se embarazó del pombero. Nosotros nos miramos, esperate el cuento, nosotros nos miramos con la persona que fuimos de la radio, y me dice, me dice la persona que fue conmigo así entre dientes, no creo que sea ningún bombero, me dice, es verdad, pero la señora me contaba con tanta, y me dice, y te voy a contar una cosa señora, me dice, es del pombero porque yo le llevé a mi hija al doctor, y aquí tengo el papel, mi hija es virgen todavía, y está embarazada. Ahí me miró el muchacho que había dicho que no creía que esté embarazada, así nomás, y me dice, el muchacho, vamos a ver un poco el papel, y miró el papel, y había una explicación allí, de que en verdad lo que la señora decía en guaraní, ¿verdad? Era cierto, pero la chica estaba embarazada. Un atestado, un atestado médico. Sí, entonces le preguntamos a la chica, ¿cómo ocurrió? Y comentó ella, y llorando, nosotros salimos después del maizal, no sabíamos si estábamos en el auto, o estábamos flotando, o nos íbamos a encontrar con el pombero en cualquier momento. La chica nos contó llorando, que ella tuvo un sueño, y que en ese sueño vino alguien con mucho pelo, y un bajito con mucho pelo, y que bueno, que estuvo con ella, y que después de eso, ella a los un mes más o menos comenzó a sentirse mal. Y así nos contó, y nosotros salimos de ahí, yo recuerdo que le sacamos foto al documento, porque no nos querían, no había forma de hacer copia, ¿verdad? En el medio del maizal. Y salimos de aquí aterrados. Y aterrados salimos, de verdad. Y nos fuimos buscando, y nos... Cada cuento como ese que... Y fue algo increíble. Nos deja pasmados. Nos deja pasmados. No, no podíamos creer y decíamos, pero esto no puede ser un entendimiento entre el doctor y esta chica para hacer algo de sensacionalismo. No puede ser. No, porque ahí decía. Ahí decía. Y después no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó, porque ni yo me animé a volver más, porque era un lugar muy difícil. Si llovía ya no salías más de ese maizal. Entonces no sabemos qué pasó con aquella historia, pero sí que nos impactó esta cuestión del bombero. Sí. A mí siempre me llama la atención casos como ese. Por ejemplo, aquí por los alrededores hay un conocido caso del muerto que se fue a su propio velorio y cosas así. Los casos de plata y huibú es... Sin fin. Sin fin son los casos. Mira, los casos de plata y huibú... Ahora. Vos sabés que los casos de plata y huibú son increíbles. Es impresionante los casos de plata y huibú. Mi papá vivía con mi mamá en una casa que le habían dejado a mis abuelos. Mi abuelo tenía apellido López, una casa antigua en Trinidad, cerca de la iglesia de Trinidad, donde ahora viven mis hermanas. Y en esa parte había un uva, y sigue creo que está, sigue todavía el árbol, un uva pomó enorme de donde me caí, dicho sea, pasó. Y acá está, buscando plata de uigüe, buscaba yo plata de uigüe en la punta del árbol. Y te cuento, a la siesta, a la siesta, cuando iba a llover, con certeza que se veía como una especie de llamarada que salía de entre la raíz del árbol. Y vos sabés que yo no le quería creer a la señora que nos cuidaba, hasta que un día lloví. Y dije, pero es cierto, ¿qué será eso? ¿Será algo de la tierra, de no sé, algo? ¿Qué pensás? Uno nunca puede saber, porque hay gente que asegura que sí, sacó plata de uigüe, y dejaron de existir los movimientos extraños que antes habían, y cosas así. Y nuestro Paraguay es tan profundamente crédulo, y con la gente tan sencilla que van a pasar muchos años todavía para que estas cosas se desarraiguen, aunque no creo que completamente, porque cada cosa que pasa en los pueblitos del Paraguay que son increíbles, son increíbles. Y esos son los temas de tu próximo libro. Cuanto más uno ahonda, sí. Cuanto más uno ahonda en esos casos, te va sorprendiendo más. Qué impresionante. Vos sabés que yo me puse a pensar del caso que te conté del bombero este que supuestamente le embarazó a la chica que seguía virgen, que es muy posible que no haya estado embarazada y que ha sido algún tumor o qué, no sé, algo por el estilo. Estoy pensando nomás, siempre pensé eso. Dije, porque como en el papel dice que no, que no pasó nada con ella, pero su pancita estaba grande, y ¿será que habrá sido algún tumor? Y ella tuvo una pesadilla. Toda mi vida, toda mi vida me pasé pensando en eso. Puede ser. Lastimosamente, no le hicimos el seguimiento para ver cómo terminaba aquella situación. Pero de verdad, así como decís, cada caso que ocurre en el interior de nuestro país, que son dignos de documentar y de dejar en libros, así como lo vas a hacer vos, para que queden para nuestras futuras generaciones, se enteren de lo que realmente ocurre en el interior de nuestra patria. Estoy queriendo nomás seleccionar estos casos con la gente que cuenta, todavía vive. Me dijo mi abuela o dice que tal cosa, sino que gente que ha vivido estos casos y que pueden contarlo en primera persona. Muy interesante. Eso es lo que estoy buscando. Muy interesante. Cuando yo vine a los Estados Unidos en el 90, comencé a conocer gente y comencé a documentar situaciones que me manifestaban en varias iglesias y en grupos de hispanos y en grupos de amigos y así. Y comencé a documentar historias de sus vidas. Y esta semana me tomé un tiempo para verificar si podía contactar con alguno de ellos. Y de 20 que traté de contactar, solamente 3 están con vida. Y vos sabés que me sentí triste. Ah, yo sé que llevas allá también. Me sentí triste. Y después comencé a preguntar en qué circunstancias fueron muriendo estas personas por el contacto con algún amigo, algún familiar, lo que sea. Y de estas personas que contacté, casi 10 murieron con la pandemia. Y tristeza, y tristeza de verdad. Así es que... Ahí en los Estados Unidos fue terrible, fue terrible la muerte tan grande de gente con COVID. Impresionante. Fue impresionante. Nunca visto. Fue algo que era más o menos... Uno vivía 24 horas sin saber si volvería a estar en las mismas condiciones las próximas 24. Y podés... Así, así era. Y podés creer... Así era. Podés creer que yo me contagié una vez que ya me puse la vacuna y una vez que ya la cosa estaba mucho mejor y que ya... Creo que a mi segunda vacuna yo me contagié del coronavirus. ¿Y qué tal? ¿Te zarandeó mucho o fue leve? Y vos sabés que me zarandeó un poquitito en el sentido del dolor de cuerpo, pero después el resto no tenía mucha fiebre, no tenía tantas situaciones como en el caso de otras personas, pero sí, la parte del dolor de cuerpo fue la parte más difícil. Pero aparte de eso, absolutamente nada. ¿No hubo necesidad de internarte en tu arte? Absolutamente no. Él respiraba súper bien y no perdía el apetito tampoco. Sí perdía un poco el sabor de las cosas, el olfato, pero fue una cosa muy, muy leve, gracias a Dios. En fin, también tengo historias de ese momento y de verdad tocó muchos corazones y entristeció al mundo entero. ¿Para cuándo salen estos libros posiblemente, mi querida amiga? Ya posiblemente para el próximo año, primeros meses del próximo año. Sí, hay también casos de bomberos. investigar un poco a ver si no se dio en alguna circunstancia algo parecido a lo que pasó en el Alto Paraná. Con certeza vamos a encontrar más casos de bomberos también. Qué maravilla, qué bueno, me alegro muchísimo. Algo más que quieras agregar a nuestro encuentro que de verdad te debo desde hace mucho tiempo. Ya yo siempre digo voy a llamarle, voy a llamarle, voy a llamarle, pero siempre que entro al Facebook te encuentro muy atareada con tus cosas y digo, no, ¿qué le voy a estar jodiendo la vida? Pero esta vuelta dije, no, no me importa, le jodo la vida y le llamo. Es lindo estar en contacto contigo y con tu audiencia. Gracias, mi querida. Y nada más que agradecerte por acordarte siempre de mí y un saludo para todos los de habla hispana y sobre todo a nuestros compatriotas paraguayos que están por allá ganándose la vida. Así mismo, ganándonos la vida y la verdad que en estos momentos en este país la economía no está muy buena que digamos. Tenemos muchísima inflación, hay muchas dificultades en comprar casas porque los intereses están por las nubes. Hay bastante problema también en materia de trabajo en ciertos estados porque desafortunadamente el mundo hispano, el mundo inmigrante en sí que paga sus impuestos está con el grave problema de los que cruzan las fronteras, que no se saben quiénes son desafortunadamente y bueno, y algunos trabajan por comida y por un techo y eso en verdad va en detrimento de todos aquellos que lucharon por venir legalmente, por hacerse de documentación y que pagan sus impuestos. Pero en fin, esperemos que con estas elecciones que ya se aproximan en noviembre las cosas mejoren y que bueno, ojalá que haya alguien distinto en la Casa Blanca en las próximas elecciones. Esperemos que sea así, no. Un abrazo grande Francis y gracias por este llamado y de nuevo reitero mi saludo a la calidad de audiencia. Gracias mi querida, gracias mil y bueno, mantenernos informados de todas tus actividades literarias y danos el aviso importante cuando ya los libros estén listos y si vamos a poder comprarlos en Amazon también, por favor. Por supuesto, por supuesto. Un abrazo. Otro para vos, otro para vos. Muy amable. Otro para vos, otro para vos, otro para vos.